Es un temor la papada, porque a veces la persona es delgada constitucionalmente y tiene papada, ya sea por genética, porque los padres tienen, los abuelos tienen, o porque le tocó en suerte. Y después está la papada, que es por un poquito de sobrepeso, que también se forma la grasita ahí en el nivel del cuello. Entonces, ¿qué pasa? Antes es como que teníamos poco para hacer, hasta que salió un nuevo fármaco, que la verdad que anda muy bien, que se llama, que ahí lo estoy aplicando en pantalla, fíjate que la paciente está tranquila, no duele, apenas un poquito el pinchacito, pero no es algo que uno no tolere, que se llama desoxicolato de sodio. Es un emulsionante de las grasas, eso quiere decir que al ingresar ahí al tejido subcutáneo, donde están las células grasas, las va a empezar a disolver. Y luego se van a ir por las partículas de grasita, se van a ir por los linfáticos, orina, etcétera, siempre tomando buena cantidad de agua y ayudándolo con ejercicio, que es lo ideal. Pero tenemos solución para esa papadita. ¿Cómo se hace? ¿Cada cuánto? Y lo hacemos cada 20 o 30 días. Unas 4 o 5 sesiones y ya está. Se va la grasita. ¿Y la papada es grasa? Sí, tenés por una parte la grasita y por otro lado la flaccidez de la piel. Claro. Porque qué pasa también, a veces quitamos la grasita que hay y está quedando la flaccidez de la piel, porque quedó como un espacio vacío. Claro. Ahí es cuando vienen los otros tratamientos, como los hilos tensores, para terminar de corregir esa pielcita floja que quedó. Entonces, primero tenemos que disolver la grasita y luego, si llega a quedar que no siempre queda un poco de flaccidez de piel, arreglarlo con hilos tensores o también puede ser con escultra, que hemos charlado, que es un biotensor de la piel, etcétera. Pero bueno, tenemos solución porque es un tema realmente preocupante la papada. Y he tenido muchas consultas masculinas por papada. Así que ahí estamos, ahí estamos bajo tratamiento y vamos muy bien. Es cierto, hay gente muy flaca que aún así tiene ese complejo de la papada, ¿no? Y que a veces en alguna, ahora con tanta selfie, en alguna selfie queda como muy expuesto. Depende cómo te tomes la imagen, ¿no? Cómo lo veas. Pero fíjense qué notable eso, el cambio. ¿Esos son pacientes reales? Esos son pacientes reales. Fíjate, ahí estamos arreglando con hilos. Se ponen hilos de PDO, que se llaman, para arreglar todo lo que quedó de pielcita. Eso es muy impresionante. Y fíjate cómo cambia paciente joven, delgada, pero fíjate cómo cambió la papadita que se le formaba. Fíjate cómo también de frente mejora. Entonces, y un poquito de labios ahí. Pero bueno, todo ayuda, ¿sí? Todo, siempre hacemos más que nada un tratamiento. Bueno, acá una persona ya mayor, vos fíjate el cuellito, cómo le mejora. O sea, obviamente le quedó cuellito de tortuga y tuvimos que solucionarlo con hilos tensores y demás. Pero bueno, o sea, está bueno porque tenemos ahora una herramienta que antes no la teníamos porque no teníamos bien cómo sacar la grasita respecto de ir al quirófano y que te hagan una lipoquirúrgica en quirófano. Claro, claro. Esto es ambulante, ambulatorio, quiero decir. ¿Y cada cuánto me dijo que se hacía? Esto lo hacemos cada 20 o 30 días, unas 4 a 5 sesiones y luego vemos si es necesario corregir la flaccidez que pueda llegar a quedar en la piel o no. Y este fármaco también sirve para donde haya grasita, no solamente para la papada. Lo que pasa es que la papada era muy difícil de solucionar con otra cosa. Pero tenemos también para las abdomen, para la pancita, para los rollitos, para el bajo glúteo, para la grasita de la axila. Se sirve para donde haya adiposidad localizada y realmente anda muy, muy bien. La verdad que es un hallazgo bárbaro. En sitios muy puntuales porque por ahí es difícil de hacer desaparecer con un tratamiento convencional. Bueno, como decía, para la papada no había nada más que la cirugía antes. No hay ejercicios de papada para sacarla. Para terminar con eso, claro. No hay ejercicios de papada. Doctora, el otro día me preguntaron, ya que te habló de los hilos, si usted aplicaba o conocía los hilos mágicos. ¿Es una denominación comercial? ¿Existe eso? Los hilos mágicos se le dicen, digamos, comercialmente, porque justamente parece como que hacen magia. Porque uno los aplica y enseguida levanta el tejido. Pero los hilos mágicos son los hilos que usamos habitualmente, los de PDO, que son un componente biodegradable, que uno lo aplica, como los que estábamos viendo en pantalla. El hilo permanece en el cuerpo unos cinco o seis meses. Pero luego se degrada. Y lo que queda es toda una malla que hizo ese hilo, como una reacción que hace el cuerpo al cuerpo extraño del hilo, justamente para tensar. Y lo que queda después de que se va el hilo es el tensado que produjo el mismo cuerpo. Entonces eso es lo que dura un año aproximadamente. Pero el hilo mágico es eso, el hilo que uno aplica y parece magia. ¿Y eso que se aplica acá también en la zona de los pómulos? Exactamente. El hilo se puede aplicar, ahí como estamos viendo la papada, se puede aplicar para levantar acá la parte facial. Se aplica también en glúteos para levantar la pielcita del glúteo. No es que va a dejarte el glúteo allá arriba, sino que esos glúteos fláxidos que están como caídos pero delgados, podemos levantarlos con hilos. También para la pielcita del tríceps, cuando queda toda flojita en las personas mayores, sobre todo. Así que sí, se usa en muchísimos lugares el hilo.